Música Sinuosos y sensuales en sus cumbres, rectos y viriles en las laderas, hermosos y acogedores en la distancia, agrestes y escarpados en las cercanías, así de diversos son los mogotes que custodian el fértil valle de Viñales. Inmensos gigantes pétreos convertidos en celosos guardianes de la fecundidad de una tierra preñada de encantos. Música Simiente primigenia de lo que hoy conocemos como el archipiélago cubano, los años le asciendran la majestuosidad, enriqueciéndola con juveniles atractivos, preservándole la vitalidad para que siga fascinando a las pupilas humanas que encuentran en estos lares fuente para la admiración y la creación. Paisaje cultural de la humanidad, Viñales es mucho más que un bello entorno. Música Ubicado en el centro norte de la parte más occidental de la isla, a 25 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río y 178 de La Habana, limita al norte con el estrecho de Bahamas, al sur con los municipios de Pinar del Río y Consolación del Sur, al este con La Palma y por el oeste con Minas de Mata Hambre. Posee una superficie de 704 kilómetros cuadrados incluidos los callos adyacentes. Las elevaciones de la Sierra de los Órganos y más exactamente la cordillera Guaniguanico le confieren un sello distintivo al paisaje. Sobresale el sistema cavernario, que es el más grande del Caribe. Música En Viñales, la geografía está vinculada a la historia. Pinturas rupestres encontradas en las soquedades de los Mogotes evidencian el paso de los aborígenes. Música Años después, volvieron a servir como refugio para los cimarrones, esclavos fugitivos que encontraron entre las montañas un aire de libertad. Música Mercedada en 1607, la zona fue bautizada como San Francisco de Viñales, presumiblemente por una región de España que lleva igual nombre. Tuvo varios propietarios y distintos asentamientos poblacionales. La primera actividad económica realizada fue la tala y extracción de madera para la reparación de barcos. Además, fomentaron la gría libre de ganado y desde estos parajes surgen las primeras referencias del cultivo de un tabaco de gran calidad. En 1871 pasaron a manos de don Andrés Hernández Ramos, quien donó las tierras para un poblado con su iglesia, en el emplazamiento actual. La fecha reconocida como momento fundacional es el 1 de enero de 1879. Alrededor del templo y la plaza, trazaron las calles y construyeron las viviendas. La mayoría de los inmuebles de una sola planta, con techos a dos aguas, de tejas, amplios portales sostenidos sobre columnas con capiteles, hasta hoy constituyen un símbolo distintivo de la arquitectura local. Esas antiguas construcciones de cubiertas rojizas contrastan con el verde de la naturaleza y realzan el ambiente bucólico de Viñales. Música A finales del siglo XIX, el pueblo vivía un periodo de esplendor. Utilizaban la cercanía del mar para el comercio y mantenían a distancia sus bienes para protegerlos de los ataques piratas. Por otra parte, la fuerte influencia hispana en la población permitió que tampoco recibieran el impacto de incursiones insurrectas. Prueba irrefutable del florecimiento de las vegas tabacaleras fue la construcción de una línea de ferrocarril, primera en zonas montañosas en toda Iberoamérica. Mayoritariamente los piñaleros estuvieron al margen de las luchas libertarias. Sin embargo, hubo entre ellos quienes abrazaron la causa independentista. Un realce para la capitana de las Cuy, en 1896 integró el ejército insurrecto. Lo mismo combate que cuida enfermos. Al licenciarse forma parte del gobierno, desde el cual lucha por los derechos de la mujer y la infancia. Con la pérdida de la guerra y la dominación norteamericana, los peninsulares deseaban reafirmar su presencia en el territorio y edifican la colonia española, institución protagonista de la vida del pueblo desde inicios del siglo XX. En los albores del 1900, la belleza paisajística del lugar comienza a ganar notoriedad mundial. En gran medida por la obra de Domingo Ramos, conocido como el pintor del valle. Otros artistas encontraron en estos parajes fuente de inspiración, como Dora Alonso, Federico García Lorca y Ernest Hemingway. Sin embargo, estuvo en las propiedades medicinales de las aguas sulfurosas de San Vicente el incentivo para el desarrollo de la actividad turística. Aquí se erigió el primer hotel del territorio. El periodo neocolonial estuvo marcado por la pobreza y el atraso, agravados por poseer más del 70% de la superficie en zona montañosa, caminos intransitables, baja escolaridad, escasos servicios de salud, la corrupción de los políticos y la ausencia de grandes centros productivos que generaran empleo. Los grandes latifundios también mermaban los ingresos de los campesinos. No fue casual que la primera comunidad edificada por la revolución se levantara en el Rosario, barrio perteneciente al Consejo Popular de Puerto Esperanza, como tampoco es fruto del azar que la formación de cooperativas de producción agropecuarias comenzara por el municipio con la creación de la CPA República de Chile. ¡Gracias! Otro hecho histórico que consideran un gran privilegio es haber sido cuna de las milicias revolucionarias, fuerza que integraron 12 campesinos de la zona para enfrentar a una banda de forajidos en 1959. Los malagones, como quedaron recogidos en la historia, vencieron y entonces hubo milicias en Cuba. A los pies de la caverna de Santo Tomás se erige un mausoleo en recuerdo a estos lugareños que cambiaron sus aperos de labranzas por armas. Unos metros más allá, la comunidad en Moncada, atestigua el cambio definitivo que trajo la segunda mitad del siglo XX a Viñales. El proceso de transformación también permitió a la comunidad científica mirar con mayor profundidad la zona, a veces desentrañando misterios y otras dando a conocer los valores naturales de la región. Antonio Núñez Jiménez fue uno de los apasionados que logró atraer a numerosas figuras hasta los encantos menos evidentes. Imprescindible resultó la ayuda de Juan Gallardo Cordero, el guajiro sabio. Jiménez dio continuidad a los estudios y observaciones realizados por Alejandro de Humboldt, Carlos de la Torre y otros naturalistas que con anterioridad reseñaron la diversidad del ecosistema. A través del hallazgo fósil de las Monites, establecieron la edad geológica de la isla, remontándola al Jurásico y comenzaron con la tarea de describir las especies vegetales y animales. En ambos casos destacaron la existencia de ejemplares de gran valía, como la longeva palma corso que data del periodo carbonífero de la era paleozoica. Única variedad declarada monumento nacional. También resaltaron la amplia gama de moluscos y aves que acoge el valle y las serranías circundantes. La creación del mural de la prehistoria fue una singular manera de socializar la evolución. La obra del pintor Lovigildo González Morillo es una de las peculiaridades distintivas que atrae a locales y foranos. Un capricho de la geografía que clasifica como curiosidad es el martillacente, similitud entre un conjunto de elevaciones y la silueta del rostro del apóstol prendido. Al esplendor y mágica combinación que creó la naturaleza, el hombre suma el cuidado riguroso en aras de preservar la pluralidad, armonía y vitalidad del entorno. Declarado monumento nacional en 1979 y 20 años más tarde, reconocido como patrimonio de la humanidad en la categoría de paisaje cultural, Viñales trasciende las fronteras. Imposible contabilizar las instantáneas tomadas desde el mirador del Hotel Los Asmines, primero edificado después del triunfo de la revolución. Resulta difícil no sucumbir ante la tentación que ofrece el valle. Y si es la imagen más conocida de Viñales, está lejos de ser la única que despliega belleza. Los paisajes marinos también conquistan lo mismo por la indescifrable magia del océano que por la cotidianidad del quehacer de los pescadores. Algunos desde la individualidad, la rusticidad y la confianza desmedida en las aguas, otros en la colectividad que acrecienta peces, pero todos fundidos en el afán de traer a la inmensidad azul medios para el sustento. En el municipio viven casi 30.000 humanos, con la responsabilidad de fomentar actividades económicas sostenibles para salvaguardar los valores del medio ambiente. La agricultura continúa siendo el renglón fundamental. Representa el 70% de los ingresos del territorio dados en lo principal por el tabaco, la explotación forestal y la producción de cultivos varios. Una de las labores de mayor arraigo es el procesamiento del tabaco seco. La cuidadosa selección de la hoja recae fundamentalmente en manos femeninas y constituye una importante fuente de empleo. El desarrollo del turismo gana nuevas magnitudes, pues junto a la infraestructura hotelera y otras instalaciones del Ministerio del Turismo, marcha la pequeña empresa privada creando un conjunto de nuevas opciones para los visitantes, que incluye desde alojamiento y servicios gastronómicos hasta características exclusivas como el alquiler de caballos. La gama de variedades cubre cualquier nivel de expectativas. En Viñales puede acceder lo mismo a un restaurante que se ajusta a los más estrictos parámetros de exquisitez internacional que disfrutar de una cena en un ambiente campestre, alejado de lujos, pero en contacto directo con las tradiciones rurales. Entre los extremos hay otras posibilidades como el consumo de producciones ecológicas, la contemplación del paisaje, el desarrollo de habilidades danzarias o el conocimiento del talento musical local. Los beneficios sociales del desarrollo del espíritu emprendedor rinde frutos. La cultura es una muestra de la riqueza que posee la región junto al conjunto de instituciones estatales como la Casa de Cultura, la Galería de Arte. En las comunidades se integran proyectos socioculturales que canalizan las ansias creadoras de aficionados en diferentes manifestaciones, dando a los piñaleros la posibilidad de ser ellos artífices del proceso a través del cual preservan tradiciones y enriquecen el acervo patrimonial. Las confecciones textiles de costureras y diseñadoras, así como la presentación de las prendas en desfile, se integran en un evento que supera las dos décadas de vida, Viñales Moda. Otro espacio, joven pero con un espectro más abarcador, es el Festival Entre Mogotes. Danza, artes plásticas, música, literatura, teatro, entreteja y jornadas de creación para desde la sapiencia aldeana conquistar el mundo. De forma habitual, aprovechan tanto en los centros culturales como turísticos para la promoción del quehacer de los artistas del territorio, logrando una amplia gama de propuestas y la vinculación entre profesionales y aficionados. Si alimentar el espíritu es importante, no menos lo es mantener el cuerpo sano. De ahí que se preserven las áreas deportivas existentes, vinculadas a los centros escolares y la comunidad para hacer el máximo aprovechamiento de las mismas. Pareciera que esta es una tierra propicia para la trascendencia, pues en el contexto mágico-religioso también alcanza un protagonismo peculiar. A la influencia del catolicismo y otras religiones comunes en Cuba, incluidas las africanas, ellos añaden la existencia de un grupo único, los acuáticos. Antoñica Izquierdo, personaje que inspirara el filme Los días del agua, preconizó la cura a través de baños en las cristalinas corrientes de la montaña. Las fiestas patronales de San Cayetano son una de las celebraciones más antiguas del país. En el homenaje a San Rosendo se sincretizan las creencias de un pueblo que funde cultura, tradición y certeza bajo un pretexto religioso. Los viñaleros acostumbrados a la exclusividad que les prodigó el entorno, también la fomentan en sus símbolos, este territorio con escudo, himno y la llave de la ciudad. En la ciudad, creaciones de ciudadanos que fueron aprobadas por la Asamblea Municipal del Poder Popular, la que integra más de 60 delegados, en representación de las distintas circunscripciones que comprenden los siete consejos populares. Las direcciones municipales de las distintas entidades confluyen en el Consejo de la Administración. Para este órgano, asegurar los servicios en la complicada geografía es todo un desafío, pero en los más recónditos sitios hay acceso a la educación, con posibilidad de cursar estudios hasta la enseñanza preuniversitaria. Por otra parte, la atención médica primaria está cubierta con una red de consultorios y dos policlínicas generales con personal altamente especializado. La implementación de los distintos programas sociales también es prioridad en el territorio, como el cuidado a personas con bajos ingresos a través del sistema de atención a la familia, que les facilita una dieta balanceada a muy bajo precio. La constante afluencia de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, demanda un mecanismo eficiente para el mantenimiento de actividades y servicios básicos, como la limpieza de calles, plazas y monumentos, la transportación y el abastecimiento de la red comercial. Elevar la calidad de vida de la población constituye una preocupación permanente. A tal propósito responde el empleo de la energía solar para la generación eléctrica, tanto en centros educacionales, de servicio y en las viviendas. En Viñales coexisten de modo armónico los adelantos tecnológicos y longevas tradiciones. El desarrollo urbanístico con el entorno natural, el valle, los mogotes y la costa, el canto de las aves y las voces humanas. El sortilegio de la diversidad crea una fabulosa amalgama, donde una simple caminata o un paseo a caballo se convierten en una máquina del tiempo y es posible viajar de un siglo a otro. Y esa magia conquista. Pero aún sin ella, sin el verde intenso, sin el sosiego del mar, habría un encantamiento ajeno a hechizos, porque la fabilidad, la sencillez y la alegría de los lugareños son la verdadera red. Y es que Viñales es naturaleza y más. ¡Gracias!